¿Hablos? ¿Es como? Sí Bueno, después de una exploración ¿Qué les parece? Ya ven, no solo es el riesgo de la exploración urbana, sino de viajar también en el metro Uff Esto ya se llenó de humo Muy interesante Uff Rayos Como les digo, uno bien tranquilo va a grabar sus exploraciones urbanas y al encontrarse esto de regreso a su casa Pues bueno Como les repito no solo es el riesgo de la exploración urbana sino también de viajar en el transporte que es este tipo de metro Estas son las personas por acá como de ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Nos vamos a morir! Pero no, esperemos que no pase a mayores pero lo que sí es que se está llenando muchísimo de humo ¡Vaya! ¡Vaya! Y sí, esto se quedó completamente solo Yo también ya me voy porque si no me voy a morir aquí del humo ¡Y vaya! ¡Jobón! Si se pueden dar cuenta no se ve nada de allá del fondo cuando se ve... pues ahí se alcanza a percibir todo el humo que hay Es increíble Si recuerdan yo había pasado algo así en una estación del metro que se había incendiado Y ahora pues M aquí me tocó a mí Bueno yo ya voy a dejar de grabar porque si no se me va a meter el humo en los pulmones ¡Nos vemos luego!